No, 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 no. 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 El Señor esté con ustedes y con la proclamación del santo evangelio según San Mateo. Un sábado atravesaba Jesús por los sembrados. Los discípulos iban con él, tenían hambre, y se pusieron a arrancar espigas y a comerse los gatos. Cuando los fariseos lo vieron, le dijeron a Jesús, tus discípulos están haciendo algo que no está permitido hacer el sábado. Él le contestó, ¿no han leído ustedes lo que hizo David una vez que sintieron hambre él y sus compañeros? ¿No recuerdan cómo entraron en la casa de Dios y comieron los panes consagrados, de los cuales ni él ni sus compañeros podían comer, sino tan solo los sacerdotes? Tampoco han leído en la ley que los sacerdotes violan el sábado porque oficia en el templo y no por eso cometen pecado. Pues yo digo, aquí hay alguien más grande que el templo. Si ustedes comprendieran el sentido de las palabras, misericordia, quiero, y no sacrificio, no condenarían a quienes no tienen ninguna culpa. Lo demás, el Hijo del Hombre también es dueño del sábado. Palabra del Señor. ¡Gloria a ti, Señor Jesús! ¡Gloria a ti, Señor Jesús! ¡Gloria a ti, Señor Jesús! Este Evangelio de San Mateo es bien interesante. Seguramente, en la mente de los fariseos, el sábado era un día como el domingo de antes, sagrada a Dios, esa fue la mentalidad, entonces, pero pusieron tantas cosas estrictas que el día, el sábado, perdió, se perdió su importancia, era algo, un día legal, estrictamente legal, y con la acción de los apóstoles saltaron a los fariseos, y Jesús volvió a enseñarles sobre la red y sus soldados cuando tenían, estaban volviendo de algún lugar, y tenían hambre, y había panes en el templo, y el sacerdote contestó a David, bueno, no tengo nada, pero hay panes en el templo, y David y sus soldados puedan comer. Lógicamente, si dejan pan, mucho tiempo el pan va a endurecer, y la única cosa que sirve es tirar a los chanchos o moverlos a la naturaleza, o si tienen mosquitos, quemarlos y evitar los mosquitos. una cosa del campo, quemar el pan para empujar los mosquitos a un lado, la cosa es en una semilla o en un pensamiento, que cosas humanas están para nuestro bien. El problema que surgió y está siendo hasta las cosas de nuestras vidas, entonces, hemos consagrado días, simplemente para la voluntad de otra persona, y en hacerlo, decimos, o en el tiempo de Jesús, o por nuestras otras costumbres, que esta cosa es más grande que Dios, y no puede cambiarlo, porque es una parte de fe, de antes o del presente, y no hay caso. Los profetas estaban siempre gritando, misericordia quiero, y no sacrificios, ¿qué quiere decir? Por muchos años, aún siglos, el pueblo de Israel fue una pelota de fútbol para los egiptos, y los sirios, y para todo el mundo, teniendo un Dios poderoso, entonces la pregunta surgió, ¿cómo es que tu Dios es tan poderoso, y ustedes no sirven de mucho para protegerse? Y llegar a entender, cuando Dios dijo misericordia para la gente pobre, y respecto a la persona, no estaba hablando en chiste. Ah, no quiero, soy rico, no tengo que ayudar a la gente pobre, hay muchos ejemplos, y llegar a entender los profetas, bueno, Dios no está pidiendo mucho, Dios no está pidiendo, no pidiendo, demandando, ordenando, misericordia para tu próximo, misericordia para la naturaleza, misericordia a la humanidad. Y como sabemos, que Dios tiene mucha paciencia, bueno, si estos monstruos quieren hacerlo, bueno, vamos a llamar a los egipcios, y luego los sirios pueden venir a la vez. Y dejamos, y eso es lo que él hizo, hasta que el pueblo llegó a entender que Dios estaba hablando en serio. Por eso ellos le dijo, el hijo del hombre, también el dueño del sábado, hemos caído en no entender algo de Dios. El movimiento de Dios es un movimiento de evolución. Quiere decir, que la persona en la comunidad está ahí para perfeccionarse, según las reglas del llamado de Dios, hacer gente perfecta si quiere, en el camino de Dios. No a la vez, la evolución toma su tiempo. Seguramente hemos escuchado contos que dicen, no, no hay evolución. Los otros somos estúpidos y nos quedamos estúpidos. No vamos a participar en la evolución. Pero para Dios, él llamó a Abraham, dijo, vamos a caminar, vamos a jugar. Y los dos jugaron bien. Y Abraham aprendió que el movimiento, ese Dios camina con nosotros. No está manejando nuestras vidas, está caminando con nosotros, tratándonos en la etapa en que estamos, o nos vemos. Y así es. El Dios de muchos es un Dios poderoso, Dios despoderoso, pero él tiene que controlar todo. No, Dios tiene su día de golf, jueves, para jugar. Y el domingo para descansar, digo, bueno, voy a decirles en Génesis, yo voy a descansar el séptimo día. No voy a trabajar siete días a la semana, eso es lo que ocurre. Dios siempre estaba proyectando adelante, no atrás. Para qué Dios va a volver atrás, ya desapareció, no existe más. Entonces, Jesús, en esa situación, está diciendo a los padres de Dios que dejan en broma. Ustedes ya saben tu historia, o mejor, que deben saber su historia. Deben saber la conducta de la gente de antes. Deben entender que Dios no está parado en un templo esperando que ustedes hagan algo. Esa es tontería, no está prestando a tu atención a una ley estricta. La ley es para el bienestar de la comunidad, no para algunos jefes que piensan no con la cabeza. Y la enseñanza a nosotros en nuestro mundo de hoy es para mí, es el mismo. Vivimos en un mundo evolucionándose. Poner máscara, no quiero poner máscara. El virus dice, bueno, vas a morir, ¿qué me importa? No tienen que preocuparse, el virus no toman cerveza, la corona. Bueno, voy a tomar cerveza ahora y voy a decir que esos tontos se hacen o no hacen. Simplemente, máscara. Simplemente. Evolucionándose. Y a la libertad. Es muy cómico. Me dijo, me dijo, no voy a poner, no hay corona. Uno dijo antes de morir, sí, ahora sé que hay corona. Bueno, aprendió por lo menos algo en su vida. Bueno, nosotros unimos a veces a Dios en una cajita dentro de los límites y Dios debe actuar como nosotros querramos que Él actúe. Y, bueno, dice, bueno, está bien. Ustedes se quedan ahí, yo voy por allá. Y, ¿qué va a hacer? Nosotros estamos llamados por Dios a mejorar el mundo según el tiempo en que vivimos o vivamos. Y es esto, si uno quiere poner a Dios en una costumbre estricta, Dios dijo por medio de los profetas, déjame bromarme. Si ustedes me tiran una vaca quemada, ¿qué puede ser con una vaca quemada? No, ¿cómo? Entonces, debe utilizar la cabeza para algo y conocerme en el movimiento de la naturaleza, de todo lo que voy a pedir. Por eso, Mateo paró y está hablando a su comunidad sobre la importancia de seguir a Dios dentro de la evolución del mundo. Y, bueno, vamos a ver, 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 vamos y por el Santo Padre Francisco, también oremos con Juan y por todos los vivos pastores de la Iglesia que llevan el pueblo por el camino de la verdad, roguemos al Señor. Por todos los encargables de hacer leyes para que hagan leyes que sean más justas a los pobres o a los que Dios quiere y ama a los defensivos, roguemos al Señor. Oremos por los enfermos, especialmente por todos los que sufren en estos días de este virus que está matando a tanta gente y todos los enfermos de la comunidad, quizá en la familia para que el Señor los sane pronto y nos dé fuerza a nosotros para soportar todas las cosas que vienen y tratemos de cambiar las cosas que podemos cambiar y dejar a Dios que continúe haciendo las cosas que no podemos cambiar, roguemos al Señor. Te rogamos, oye. Oremos por todos los seres queridos, envueltos especialmente por Anthony Ibar, roguemos al Señor. Te rogamos, oye. Y la oración para los por las vocaciones. Dios Padre nuestro, te doy las gracias por llamarnos a la casa de la vida, a la vida y a compartirlo y a compartirlo y con una referencia mediante Cristo, escondido de los primeros discípulos para programar una buena nueva y a llamar de nuestro espíritu sobre la iglesia, su nuevo Dios por ti en nuestra vocación y visión de reconciliación. Permite que este Espíritu, mi mamá, haga eco en el corazón de muchas personas jóvenes y que respondan a la necesidad de nuestros hermanos, siguiendo el ejemplo de María, la bella Señora de la Saber. Inspira a los hombres y mujeres del tiempo, el deseo de ser salvo y luz y la iglesia y el contero. Amén. Bendito sea el Señor Dios del universo por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y hoy te presentamos, el serán para nosotros pan de vida. Bendito sea por siempre, Señor. Bendito sea el Señor Dios del universo por este vino, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y hoy te presentamos, el serán para nosotros de vida de su paz. Bendito sea por siempre, Señor. Acepta, Señor, en nuestro corazón con grito y en nuestro espíritu humilde, que este sea hoy nuestro sacrificio y que sea agradable en tu presencia, Señor Dios nuestro. Orad, hermanos, para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios, Padre, todo poderoso. El Señor reciba de sus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Dios nuestro, cuya providencia dirige en cada momento de nuestra vida, recibe las súplicas y las ofrendas con que imploramos tu misericordia por nuestros hermanos enfermos, para que la preocupación de ahora por su enfermedad se nos convierta pronto en gozo por su salud. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo. Amén. El Señor esté con vosotros. Es respetable. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Y den gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Tierno, por Cristo nuestro Señor. Tuya muerte celebramos unidos en caridad. Cuya resurrección proclamamos con viva fe y cuyo avenimiento glorioso aguardamos con firmísima esperanza. Por eso, con todos los ángeles y santos, te alabamos proclamando sin cesar. Santo, 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 Dios del universo, lleno de estar los cielos y la tierra de tu doña. Osana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Osana en el cielo. Santo, 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 Santo. Santo, Señor, Fuente de toda santidad. Por eso, te pedimos que santifices estos dones. Con la ilusión en tu Espíritu. De manera que sean para nosotros, cuerpo y sangre. De Cristo nuestro, Señor. El cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo toma y come a todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo acabó de la cena como el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo toma y bebe a todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por todos para el perdón de los pecados hacer esto en conmemoración. Señor mío y Dios mío. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Así pues Padre al celebrar la hora memorial de la muerte y resurrección en tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuando participamos el cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco con nuestro hijo Juan y todos los pastores que cuidan de su pueblo llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestro hermano Antonio que se durmió en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Sepaneros a mí que se desayunos a contemplar la luz de tu rostro en la misericordia de todos nosotros y así con María Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron tu amistad. A través de los tiempos merezcamos por tu hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. por Cristo con él y en él y Dios Padre impotente en la punta del Espíritu Santo con honor y con gloria por los siglos de los siglos Amén y ahora vamos a rezar juntos la oración que Jesús nos enseñó Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu gusta por así una tierra como el cielo danos hoy nuestro Padre cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejen caer la bendición y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y concedernos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda persecución mientras esperamos la gloriosa venida del cuerpo salvador que es tu Cristo tuyo es el reino tuyo es el poder y la gloria por siempre Señor 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 que el Cristo que dijiste a tus apóstoles la paz de todo mi paso gloria no tengas en cuenta en los pecados sino la fe de su iglesia y conforme a tu palabra conceda la paz y la unidad tu que vives y reinas por los siglos de los siglos y con su espíritu como un gesto de la paz y con su espíritu Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo darán la paz. Este es el poder de Dios que quita el pecado del mundo y cho los invitados a la cena de los señores. Señor, yo no soy digno y yo no soy digno. Gracias. 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 Adiós. Gracias. 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 Gracias.